Este amor apasionado, anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, y volver A tus brazos otra vez Llegaría hacia donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Chiquitita Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaría hacia donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver Quiero volver, volver, volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez